Endo, Secret Family, Ayma, trae en la mente del equipo Ayma, tú eres sinónimo de hermosura y perfección Cuando yo te veo se me agita el corazón Pero no No quiero salir al cuento A mí me encanta como tú eres Pero entiendes lo que de ti yo quiero Solo dame de tu cuerpo De tu corazón yo no quiero la llave Lo que yo quiero de ti solo es eso Eso que a mí me pone grave Solo dame de tu cuerpo De tu corazón yo no quiero la llave Baby lo que quiero es decir eso Eso que a mí me pone grave Yo soy de tu corazón y yo no quiero la que yo no quiero la llave Y cuando nuestros cuerpos estén encerrados, vamos a hacerlo acorralados. Sígueme, dale mami ya sabes como es. Tú sabes que yo ando con la fuleta y peine 30. Si tu novio ronca tú vas a ver y dale men sígueme. Dale mami ya sabes como es. Baby se me activó esta bellaquera y hoy terminamos pegaditos a la parte. Solo dame de tu cuerpo, de tu corazón yo no quiero la llave. Lo que yo quiero de ti solo es eso. Eso que a mí me pone grave. Voy a buscarte en la nave, el que sabe saber. Ese culo es mío y es el que me pone grave. Le gusta que la grave y en la cama quiere guerra como Chávez. Mientras fuma y se ajuma con jarabe. Somos dos almas gemelas, se apellida Anderson y no es Pamela. No modelo pero siempre me modela. A la envidiosa ella es como un dolor de muela. Duélale a quien le duela. Contigo baby yo me fui a capela. Pero seamos discretos, mantengamos el secreto. Que nadie sepa cuando te lo meto. Tú no sabes todo lo que olvidaría. Tantas cosas pa volver a darte contra el seto. Yo no quiero enamorarme de nadie. Solo quiero eso contigo. Baby que tú tienes un cuerpito. Un culo lindo lo quieras el mío. Y cuando nuestros cuerpos estén encerados. Vamos a hacerlo acorralado. Solo dame de tu cuerpo. De tu corazón yo no quiero la llave. Lo que yo quiero de ti solo es eso. Eso que a mí me pone grave. Bella. La mente del equipo. La mente del equipo. Trae en la mente del equipo. Homero record. Doble. Habla homi. Baby. Trae en la mente del equipo. Concilio musical. Esa es que pone la presión yo. ¡Gracias!